muy buenas todos hijos del nexo sangre y loria nos aguardan y hoy nos encontramos en el capítulo 2 de la historia de bueno de thrall se podría decir de los orcos en el comienzo bueno el título dice hora de partir tres días después al sur del castillo de durnhold thrall y su vanguardia se cercan a la costa de lord aéron han pasado tres días y ese profeta todavía no se ha presentado espero no haber cometido un gran error confiando en él jefe de guerra los clanes están reuniéndose como ordenaste pero les llevará algo de tiempo llegar hasta nosotros en ese caso hemos de preparar este campamento inmediatamente quiero que mis guerreros se encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada si jefe de guerra guerrero hay noticias de gromas grito infernal él y el clan grito de guerra deberían haber llegado ya no jefe de guerra hace tiempo que no tenemos noticias de grito infernal maldita sea gromas donde demonios estás no 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 vale gente bueno estamos en la segunda parte sigue siendo esto de un tutorial pero bueno lo importante es que lo importante es que es el narrador obviamente es necesario recoger dos tipos diferentes de recursos vale el oro y madera para aprender a recoger oro selección no tengo ningún peón aquí está vale vale vaya a recoger oro peón mira mira cómo saca el oro cómo se gana la vida este peón una vez hayas ordenado a un peón vale gente al fin me dejó el señor narrador tener tropas vamos a poner dos ejércitos que vengan directamente acá a su atral donde tral donde su jefe de guerra hostia es que el terreno mira el agua la diferencia es abismal del agua igual mi vida por la horda oh mis guerreros todos mamadísimos vamos 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 a pelear a pelear a pelear amigo mío no es el otro eh mi vida por la horda aquí está aquí está aquí está aquí adalit venga con tres brutos yo creo que me los hago a estos tipos voy a esperar y te pastengo los mejores de mi escudito y mi hacha por cierto para todas las personas que quieran el warcraft 3 reforget o sea el normal bueno no el reforget un warcraft 3 normal hay varias páginas donde pueden descargarlo no sé si el reforget ya se podrá obtenerlo lamentablemente no todos podemos comprar el juego y nada tenemos que recurrir a otras maneras de obtenerlo eso sí para que puedan vivir las campañas por sí mismos esto vamos a ponerlo como control 5 f1 donde está venga control 1 esto soy el jefe de guerra de la horda los espíritus están libidos vale vale vamos acá no cacho cacho termino la misión capaz y me sale una cinemática o algo y no voy a poder hacer nada esperemos esperemos eh sabía que iba a haber algo las banderas de lorda eran buenos estandartes ojito la cinemática el capitán porcos estáis violando la ley de internamiento de la alianza ya hemos capturado a uno de vuestros líderes si os rendís ahora os perdonaremos la vida mi vida por la horda jefe de guerra dicen que han capturado a uno de nuestros líderes no se referirán a gromas espero que no pero si han capturado a grito infernal haré que se arrepientan locta rogar adelante guerreros hagamos retroceder a los humanos me van a matar aquí el orco me van a matar el orco me van a matar el orco me van a matar el orco vamos vamos donde están mis otros orcos donde están mis otros orcos mi vida por la horda vale, vale, vale hagan tiempo hagan tiempo si, pues son de la son la alianza son, mejor dicho son del del reino del orde eran dos tipos vale tenemos allá por acá el capitán matemos bueno, me da pena matar al capitán, pero bueno, tiene que morir si tiene que morir, tiene que morir ¡Al capitán! Nedral coge la luna listo, muertísimos los chanchos mira sus cadáveres mira sus cadáveres bueno gente, ya completamos la primera misión supongo que ahora tenemos que ir vale, tienes que pasar al otro lado del río incluso, ojo el mapa está cambiadísimo ahora que me doy cuenta del mapa en relación al que dio el reforje bueno, de lo que dio Blizzard está muy diferente venga, rayazo y muerte a los enemigos de la horda matad, matad a esos infieles insensatos cuidado con destruir el libro también entra zarpas de ataque más 3 un tomito de experiencia por acá vale, hay algo por acá pergamino de sanación, buenísimo nada más, ¿no? vale, matamos a los pobres gnolls ahora sí, momento de avanzar y destruir a los de la alianza a esos asquerosos humanos vamos a matarlos uy, se quedó aquí los cadáveres qué bueno en la versión normal no sé si alguien puede corregirme si es que se quedan los cadáveres no estoy muy seguro pero es un toquecito muy bueno que le da el Quenching Mod venga, venga, vamos acá tomar rayazo cogemos esto que se encarguen las tropas de matar a estos tipos códex ¿qué son los códex? eso sí aquí está el el más importante oh, belleza es un poco de lore qué buen detalle que metió uy, uy, uy cuidado, cuidado cuidado, cuidado qué buenísimo el detalle que metieron acá con eso de los códices ah, bueno me perdí los códices anteriores pero bueno, voy a darles una leída y se los resumo para la siguiente campaña venga, voy a destruir con estos de acá por favor destruyeme esto destruyeme esto destruyeme aquí su casa del murloc luego me vienen por acá por favor venga, vamos contra él aunque capaz si hay algo bueno vale, puedes atacar las puertas para destruirlas estamos entrando eso sí no recuerdo bien cómo se llama este poblado pero yo creo que se puede encontrar en World of Warcraft así que todas estas zonas que vamos a ir viendo en las campañas yo quisiera visitarles dentro del WoW Classic más que todo el Classic porque sería la continuación directa de lo que es el venga sería la conexión directa de lo que es el WoW el WoWcito y el World of Warcraft 3 la continuación directa del World of Warcraft 3 ¿se detiene esto? sí, no me deja leer bueno ni modo, ni modo voy a leer los códices casi terminando casi terminando todo lo que es las bueno, la misión actual venga, estoy echando esta puerta, por favor y ahí lo chequeamos mejor ahí vamos a ver lastimosamente se me para la partida así que los espíritus los espíritus están inquietos por el honor venga esperemos al jefe de guerra por el honor ojito la decoración buenísima no es solamente un muro puesto por poner sino que tiene coherencia literalmente venga, venga ven jefe de guerra tral tralazo jefe de guerra hemos averiguado donde tienen a gromas pero la zona está protegida por torres vigía vale, pérgame de protección ¿dónde está pérgame de protección? uh, no te voy pérgame de protección no morirás no a manos de la alianza creo que me mataron ya unos cuantos orcos uy, papá y está en modo normal no importa que mueran que mueran mis orcos están muriendo con honor los orcos viven y mueren por la horda voy a tener que sacar más unidades venga, todos los que se pueden como son el tutorial no creo que la pierda así que vamos a ir ay, no puedes instalar este árbol de acá eh, te está bloqueando venga, aquí vale, destruidísimo destruidísimo ah, y otro códice el código de los chamanes vale, mejor hagámoslo así encuentro el códice y lo leo al toque porque si no se va a hacer muy largo vale, leamos de los peones la labor física bueno carajo está todo de vínculos eh bueno, lo voy a dejar así listo gente yo creo que van a poder darle un vistazo a ver si liberamos esta jaula y encontramos a algún amigo orco ¿qué quieres? mi vida por la horda soy el jefe de guerra vale, vale liberamos aquí un bruto un bruto este es de los clan del warsong obviamente mira, mira hasta esto tiene su skin personalizada no es igual que nuestro clan nosotros somos los lobogélido estos son los warsong que es esto soy el jefe de guerra de la horda vamos allá venga escobo los espíritus están inquietos tururú tururururururú sí logregar ¿qué es esto? ¿se recupera maná? sí, sí, maná vale, liberemos a unos cuantos de los gezeros de 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 Grommash uy, un chaman el primer chaman adalit vale, aquí es la misión objetivo pero pero, pero, pero vamos a matar aquí a los niños corran, corran desgraciados venga, sus caballos aparte que estamos buscando códices así que qué buenísimo esto lo pasaba en el otro venga, venga aquí hay algunos que quieren tener el poder para competir contra el jefe de guerra secreto encontrado losa decorada con cariño de recuerdo de Jesse Morales un easter egg papá ¿qué es esto? poción de sanación creo que puedo coger a la poción de sanación tengo uno nomás los espíritus están inquietos ¿qué es esto? el buzo, el buzo el caballo de carga ¿no me das nada? no me da nada el buzo bueno, no hay ningún códice por acá venga entramos directamente hasta su base y destrozamos todo lo que hay acá no, amiga mía no depende de los elfos depende de los orcos vale curemos a todas las unidades ¿cuál es por qué acá? la G, la G, la G entendido vamos allá venga vamos orcos por su jefe de guerra por la horda vale muertísimo muertísimo los chanchos zuc 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 se me murió alguno de los de Gromash no, están aquí los dos vivos caminando aquí atrás como cobardes vale muertísimo el caballero hay que atacar rápido porque están sacando de nuevo unidades los desgraciados no me fijé creo que no están con hacha ay mira aquí está uno mío los chamanes son iguales creo que los chamanes son iguales pero si los gezeros de Gromash tienen una especie de hacha con picos ahí medio martillo por la parte de atrás está buenísimo está buenísimo venga venga que vengan mis orcos mutantes venga todo lo que se puede dar vamos allá vamos allá ¿qué es esto? disipa todos los efectos mágicos que no son se estirando ah vale 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 venga tiene que estar por aquí voy a utilizar este orquito ah no puedo destruir esto equipo 2 equipo 2 equipo 2 maten a estos tipos un reyo por aquí le salta a los aldeanos equipo 2 venga encárgase de esto creo que hay que la de la horda venga matemos a estos dos aldeanos y ya va a estar todo listo vamos a poder liberar a nuestro uy un cachete cachete que capaz por aquí hay algún secreto a ver vengan acá no bueno vamos a destruir esto antes de que antes de que destruyan todo antes de que destruyan todo hay algo no no hay nada bueno venga necesidad de todo esto uy este peón que hace como que quieres soy el jefe de guerra y listo liberamos a grumash que debe estar por acá aquí está bueno debe estar en una de estas jaulas que no me deja romperla cinemática ahí está grumash escrito infernal grumash ¿estás bien? estoy bien hermanito por suerte solo han herido mi orgullo es grumash estupendo porque nos vamos de aquí dejamos las tierras de los humanos para siempre por fin sígueme tengo una idea el hacha que lleva por si acaso se llama aullavísceras la un hacha legendaria y el arma de tral es martillo maldito doomhammer podemos servirnos de los barcos de los humanos perfecto pero tendremos que esperar al resto de la horda mira papá esos incursores y ahí atrás creo que estaba Nazgrim y todo lo que pasa es que artilla están en los reinos del este los orcos que es donde se produjo toda la primera guerra la segunda también y Gartok dale y el profeta busca que se vayan a Kalimdor que es otro continente muy grande dentro del mundo de WoW que bueno dentro del mundo de Azeroth mejor dicho los orcos sufrieron bastante bueno más que todo pagaron por sus crímenes de guerra lo dejaron todo quemado ahí ve joventral navega hacia el oeste hasta las tierras de Kalimdor ahí encontrarás tu destino ahí es donde está asegurada la salvación de tu gente y este el profeta es el antiguo guardián este antes los humanos tenían como que se como te puedo decir o sea delegaban entre los magos del Kirin Tor a un guardián creo que era creo y ese se supone que tenía que proteger todo lo que es a la alianza eran los más fuertes heredaban un poder inconmensurable literalmente solo podía haber uno si es que no estoy mal bueno gente espero que les haya gustado la continuación bueno otra vuelta fue un tutorial pero ese es el último esta vez se los aseguro y nada nos vemos hasta la siguiente no olviden dejar sus preguntas respecto a lore si tienen si tienen alguna darle un like suscribirse comentar y nada más se despide su jefe de guerra Ufkark el señor del nexo y nos vemos hasta la próxima adiós